¡Melly, mira todo lo que tenemos acá! ¡Hola divinos y divinas! Quiero contarles que estoy muy emocionada, ya que por fin voy a probar lo que son los famosos pisco burqués. ¡Así es! Como estamos en Ica, definitivamente no podía faltar una cata de pisco alucinante que nos va a invitar nuestro querido amigo Wilfredo. ¿Cómo estás? Bien, bien, acá. Gracias por la visita. Muchas gracias a ti por recibirnos en las puertas abiertas. Cuéntanos acerca de estos deliciosos piscos. Bueno, tenemos el pisco quebranta, el pisco acholau y el pisco Italia. El pisco quebranta es un emblema de Ica. Cuéntame, ¿cuál es el quebrante? El de acá, ¿verdad? El azul es el quebranta, el acholau es la etiqueta roja y el verde es la etiqueta Italia. Perfecto, entonces, ¿cuál nos vas a hacer de gusto el primero? Como todo Icaño, el quebranta. ¡Vamos, entonces! ¡Qué delicia! En verdad, hemos estado esperando este momento. Porque, por supuesto, no podíamos dejar de probar un buen pisco si estamos acá en Ica, ¿sí o no, Meli? Claro, yo vengo hasta aquí para nada más que probar estos piscos. ¿Está? Muy bien. Ok, perfecto. Entonces, para gastar un pisco primeramente es todo destilado es incoloro, ¿no? Pero usted es incoloro, le deja las lagrimitas acá. El segundo paso es la nariz, ¿no? Que te invite a tomar, no es un pisco fuerte, es un pisco equilibrado. Y el tercer paso es la degustación. La degustación es un sorbito para que ustedes enjuaguen las papilas degustativas y se agregue saliva. Un sorbito y se lo toma. Para que no lo golpee, porque cuando dicen seco y golpeado, como que el pisco es fuerte de 40 grados, te malote, te daña, te hace un impacto. Entonces, a veces la gente sataniza el pisco, no, pisco no quiero, dice. Entonces, salud. Salud. Saborealo. ¿Qué te parece? Buenísimo, está recomendadísimo. Está buenazo. ¿Usted lo acata? Mira, degusten su saliva y es dulce en boca. Exacto. Exacto, es dulcecito, termina como unas notas dulces. Claro, entonces ese es el pisco, un buen pisco se detecta. Y el segundo trago ya, como dicen, como ya abrió las papilas degustativas, ya todo el sistema bucal trabaja. Salud. Entonces todo, ya. Claro, ahora sí. Todo, Meli, por favor, todo. ¿No te golpea? Yo te veo, ya no golpea. Claro que sí, entonces ese es el secreto. Comenzar con un pequeño sorbito, degustar y finalmente culminando con todo el sorbo, ¿no? Ok. ¿Ve usted la diferencia? Claro que sí. Entonces acabamos de probar. El quebranta. El quebranta. Ahora le vamos a dar un acholado. Todo ceguito, así nomás. La cata es así, pa, pa, pa. Es más con otro protocolo, pero como estamos con los tiempos. Está bien, está bien, pero dale nomás. Acá los divinos y divinas también quieren saber cómo es. A ver. Este es el acholado. Acholado. Ok. Vamos a probar. ¿De qué trata el acholado? El acholado son tres mezclas de uva. Tenemos el Italia, el quebranta y la moscatel. Mmm, interesante. Tres cepas. ¿Hacemos el mismo procedimiento? Claro, el acholado es el mismo procedimiento. Salud. 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 Y va a ver usted la diferencia. Mmm, el olor. El aroma, todo diferente. Es que todas las uvas aportan. Ha cambiado el olor. Es más suave, ¿me parece? Pruébelo. Sí. Sí, se siente bastante la diferencia. Yo incluso lo siento un poco más suave, quizás es porque primero probé... Primero, primero. Dije, ¿qué abre las compuertas? Claro que sí. ¿Qué opinas, Meli? Uy, ya está dando con todo. ¿Te gusta? Me encanta. En verdad a mí siempre me piden que lleve y es el primer regalo que llevo porque a todo el mundo le encanta. ¿Qué es mejor que un pisco yqueño, pues, no? Ahora sí. Entonces, un último. Salud. Ajá. Salud. Mmm. Muy bueno. Muy bueno. Hasta el aroma. No, entonces hay gente que equivocada, erróneamente. Cheque volteado y ya te golpeé y usted ya no quiere tomar. Es de muerte súbita ya. Los famosos chop. Ahí está. Los famosos chop, chop, chop. Muy bien, entonces vamos a culminar con... El pisco Italia. Pisco Italia. Es uno de los más aromáticos que tiene el Valle de Ica. Ok. Entonces vamos sirviéndolos mientras nos vas contando un poquito acerca de cómo es el procedimiento, qué uvas se utilizan. Claro, no. Este es una variedad, una uva verde o blanca que le llaman y es el recimo más grande que la quebranta y es una uva más delicada. Por eso que a sus costos en producción de la Italia le afecta mucho el oidio. El oidio es un hongo que se pone en el grano de la uva o en la valla y lo revienta. Wow. Todo lo que aprendemos en verdad. Y nosotros que somos peruanos porque tomamos bastante pisco deberíamos saber todos estos detalles, ¿verdad? Estas catas así como les hemos hecho a ustedes en la feria que hemos ido, estamos viendo casi a todas las ferias de ProPerú, hacemos este sistema de cata. No, juntamos cinco o cuatro personas y les damos. El objetivo es hacer conocer el pisco. Pero llaman, por favor, Wifeo, nosotros estamos disponibles, ¿por qué no nos has llamado para las catas? Bueno, en las próximas ferias nos encontraremos. ¿Cómo fue eso? Claro. Muy bien, entonces vamos a hacer salud y también con los divinos un salud. Los divinos, salud divino. Y vamos a hacer el primer salvo, ¿verdad? Claro. Interesante, el aroma, el sabor es diferente también, se siente. Definitivamente es bien diferente. Me gusta. La verdad, a mí, mi favorito, hasta el momento creo que ha sido el segundo, que ha sido, ¿qué Branta? Ah, el acholado. El acholado me ha gustado. ¿Y a ti, Meli? El tercero. Lo estoy disfrutando poco a poco. Sí. ¿Y cuál es tu favorito? A ver, cuéntanos. Yo, como Iqueño, quebranta. Siempre quebranta. Muy bien, entonces tenemos variedad aquí. ¿En colores? Los inventores, claro. Muy bien. Entonces ya saben, divinos y divinas, acá tienen a su Borges, el pisco ideal. Si vienen a Ica, por supuesto, no lo dejen de probarlo. Muy bien. Gracias, Wilfredo. Buen día. Salud.